La noche del 11 al 12 no dormí ni una sola pestañada. Y estaba pensando, y toda la noche pensando, en dos personas. ¿Qué pasará con Allende? ¿Y qué pasará con una persona que los que lo conocían dicen que era muy querida, muy buena persona, pero que para los opositores Allende era insoportable? Daniel Vergara, el subsecretario del Interior. Toda la noche pensando en esta persona, ¿qué será de ellos? ¿Usted sabía que había muerto Allende? No tenía ni idea. No, el 11 de septiembre no salió la muerte de Allende. Alguien la pudo haber sabido, no sé cómo, pero yo no la supe. Y con la televisión puesta el día entero. Sólo lo supe al día siguiente por el Mercurio. Y claro, me causó un tremendo impacto. Y yo, y esto se lo decía la señora Tencha, a mí me encantaba, desde ese día, con el gesto de Allende, desde ese día yo soy allendista. Porque el gesto de su inmolación, que creo que es la palabra que corresponde, fue un sacrificio supremo por, frente a la brutalidad. Que ya uno comenzaba a saber qué iba a ocurrir. Cuando se bombardea el Palacio de la Moneda para tomarse el gobierno, está claro que este golpe no iba a ser de corto plazo. Para mí me quedó clarísimo. Aquí no hay nadie que no haya sabido todo. Todos tenemos un pariente, el amigo de un pariente, el pariente de un vecino, un compañero de colegio, de universidad o de trabajo, muerto o desaparecido o exiliado a la fuerza o torturado. Todos tenemos uno. Todos tenemos uno. Así que nadie puede decir, yo no supe. Ese uno que usted dice que tuvo, no puede decir, oh, qué terrible fue la dictadura, porque ese amigo, no. En Chile se supo todo. La vicaría de la solidaridad informaba a cada rato de todo lo que pasaba. Siempre presentábamos, teníamos el apoyo de la prensa alternativa. Nosotros no podíamos, la prensa nos decía, nosotros no podemos decir que se presentó un recurso, que una persona está detenida. No podemos decir que una persona está detenida. Porque no sabemos. Presente un amparo y decimos, se presentó un amparo. Y eso sí que corría. Se presentó un amparo, que fue detenido a las tres de la mañana. O sea, todo se supo. Era cuestión de querer romper el miedo a la brutalidad que ha estado haciendo de apoyar esta dictadura. Entonces mejor no me informo. Mejor no me informo. Pero aquí se supo todo. Probablemente, de la DIN, a nosotros, la brigada caupolicán y la abrogada no sé cuánto y la más allá, claro. No sabíamos la brigada Mulchen. Eso lo descubrió un ministro ahora. Entonces, ¿quiere decir que no sabíamos que había tenido desaparecido? No. O sea, hoy día se está descubriendo el detalle. Pero las gran cosas se supo siempre. ¿Y por qué no nos llamaban? Mensaje que le digo a los católicos. ¿Por qué no llamaban a Carnal Silva, a Monseñor Vález, a Monseñor Aristía, a Monseñor Aristía, al padre Baeza? Si tenían dudas. El embajador de Chile entre Naciones Unidas que ha llevado documentos falsos no sabía lo que pasaba. El director de Mercurio no sabía lo que pasaba. Sus colegas en el Canal 7, en el 13, en el 9 y en todos no sabían lo que pasaba. No tuvieron compañeros que desaparecieron. No tuvieron compañeros muertos. No tuvieron reporteros que fueron a perpetrar un delito y lo echaron a patadas. Sí, pues. No me vengan con que no sabía. No me vengan con que no sabía. Todos supimos todo. Y en el libro que estoy escribiendo una de las tesis que tengo es titular el libro así. Todos supimos siempre todo. Gracias. 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 Gracias.